Mazo 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 ¡Suscríbete! ¿¡Suscríbete! ¿Agustaste a mi hijo? Sé que me siento tan escapado. ¡Gracias por ver el señor! ¡Suscríbete! Hay que cuida de amigos de la Pobre ¡Muy bien! ¡Apueños de la Pobre! ¡Yos, vamos a ir para su bambus! ¡¡Suscríbete! ¡Ello es sube! ¡Nos todos los otros los días! ¿Qué? ¿Zobab? ¡Grebe! ¿Qué es el agua? ¡Ey! ¡Nos vamos a poner el leitad! ¡Vamos a poner el náros en los niños! ¿Por qué no nos va a matar el zobab? Y yo voy a intentar cambiar el camino para que nos vaya a matar el zobab ¿Qué es el problema? No sé, ¿qué es lo que pasa? ¡Grebe! No sé. No se lecan alivado y no se lecan. ¡Ah! ¿Cuál se obtiene? ¡Aaah! ¡Así ya está! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Lao leitad! ¡Oh, un problema! ¡Oh, comadre! ¡No te mat missing. ¡Vamos a encontrar a los niños! ¡Por qué se nos va a contar con el leitad! ¡Aaah! No duele el que zero que ¿Apótunos los días en pas sindas? ¿Qué es el rame? Sí, es mejor de los hermanos. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¡Mmm! 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 Como la cuarta su mano ¿Qué? ¿Cuánto de la avenida? ¿Nos vemos? Pero es la cuarta su vida, ¿verdad o no? ¡Tengo alguien! ¡Tengo de la mano! ¡Tengo de la mano! ¡Mi... 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 ¡Mi...! ¡Vamos! ¿Qué es lo que me hacía? ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Shh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nos tenemos un confianza! ¡Aaah! ¡No cuido! ¿Qué diría de esto? ¿Qué diría de estos animales aquí? No es un problema de que el problema sea que nosotros somos los primeros. ¡No tenemos que ir a ir para allá! ¡Aaah! 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 O accommodations. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Zachma! No creo que está en una boca. ¡M Anzúr! ¿qué hacía? ¡Mamá, no te preocupes! ¡Mamá, no te preocupes! ¡Suscríbete! ¡ami me ayuggets te sopi! ¡El áño! ¡ worded! Master the abuela es el peligro ¡ismus siente! ¿Hay que yawave después de dejar la automatización? Ful Soudani! ¿Quién te gusta el ful Soudani? ¡Dahad! ¡Dahad! ¡El! ¡Beyt! ¡Dahad! ¡Dahad de ver la 개, Polinesios! ¡Dahad de ver! ¡Aster! ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Lo mirad! ¡Cantan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bona tada ¡Mua! 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 Bona tarda con el papáculo para ir deprima... ¡Mua! ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya es Rafa! ¡Vale, ustedes! ¡Apíjense! 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 ¿Las? ¿Apíjense? ¡Mustodid! ¡Te acuerdas! ¡Gracias! ¡No me gustaría que los animales lezbanos sonidos! Tienes más de la vida No me acuerdo que es la de la vida Sálim, velo ¿Quiénes? 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Nosotros estamos en paz hoy Hay algo que no hay, el bello que hay aquí se moviendo Hay algo dentro de ella ¿Quiénes? ¿Quiénes? Uy, ¿Quiénes? ¡Aquí de la gente va a estar en paz! ¡La gran escena! ¡Ena primera vez que me cuesta! ¡Nos tenemos que salir de la vida! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quiénes? ¿Quiénes? Debemos que nos quedemos en el piso si no podemos y rápidamente para que nos lleguemos Este lugar parece muy grande ¿Nos vemos en cualquier ciudad? ¿Puedes decir que el problema es ¿Nos vemos en cualquier época? ¿Tú piensas? Creo que nos llevamos a la época de la época ¿El petróleo terminó? Puede que hay un petróleo ¿Nos vemos en el piso? ¿Nos vemos en el piso? ¿Qué es eso? ¿Arabes un petróleo sin el piso? ¡Eso! ¡Muy, desgraciadamente! ¿Nos vemos en el piso? ¿Nos vemos en el piso? ¿Nos vemos en el piso? ¿Has hecho? ¿Y qué es la piso? ¿Y yo? ¿A pensar que ellos no han adorado el piso? ¿A dónde ustedes? ¿En qué parte de ellos? ¿En qué parte de ellos? ¿Nos vemos en el piso? ¿Nos vemos en el piso? ¡Eso! 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 ¿Cómo podemos enseñar aquí? ¿Dó TikTok? ¿Puedes verla sobre el visco? ¿Has tenido el visco? ¿Dónde su provincia? ¿Ves poder verla? Rey trabajado a ti, ¿cuál es el video? Nosotros le desee conmigo. ¿La que volamos a ir a dentro? ¿No? ¡Oh, el video es pequeño! No tenemos tiempo de tiempo, si no regresamos al día de hoy, nos vamos a ir a la vez. Seguimos que el futuro es un lugar increíble. ¿Has hecho esto? ¿Has hecho esto? Sí, pero es necesario para el hogar, y no se acertará solo después de 300 años. ¿Quién? Tenemos muchos de los hogar. Gracias, señor. Pero nosotros necesitamos otro hogar. No creo que podamos caminar por el hogar. ¿Verdad, señor Mansoor? No creo que el tiempo va a pasar. Necesitamos algo más rápido. ¡Tائر العنقاء, ¡entendidme! ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Gracias? ¿Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 شباب شباب شوفوا هالشي مرحبا يا شباب تفضلوا خلونا نروح في جولة انتبه على العصير ازمي عابر الأول من نروحي مرحبا يا شباب عبر الأول من نروحي لجيل جديد من السيارات الذكية واليوم سأخذكم في جولة قصيرة في مدينة المستقبل ¡Hajib! ¡Habar! ¿H 我 da una de las personas que travaillan en el centro de la Ciudad del Estadio? Todos los aerosannedos en el centro del Rey. Nueva distancia de la Ciudadio y la Ciudadio. Pero todos los aerosenedos tienen una de las escuelas. ¡Habar! ¡De nada más! ¡Habar! ¡Va una de las escuelas! ¡Dale, puedo hablar en la de las escuelas y hablar! ¡Ajib! ¡Habar! ¡Habar! ¡En la de las escuelas! y el nens, y el duchan, y el chum, y el tezóquo Y ahora todo lo que necesitas es una cifra para el tránsito y la cifra No es posible ¡Suscríbete! 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 ¡Felhú! ¡Habarb! ¡Aaah! ¡Felhú! ¡Aaah! ¡Yay ¡Jabr! ¿Qué te preocupes? ¿Por qué no te preocupes? ¿Puedes hacer algo? Yo les voy a tomar una moto y me voy a hablar sobre la tecnología Y me voy a hacer una ciencia de la tecnología Y esto va a volver a ser años atrás Y yo lo que voy a hacer de ellos ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡idi touched me!!! ...¡¡¡¡¡¡求 husbands!!! منصور, ¿por qué estás hecho? yo intento armo ¡Eso tráoning a bien vamos al barco, porque le veamos real... ¿ litt seriously? ¡Sel возможность para tomarle a barco ¿Qué es lo que pasa? ¡Algá! ¡Algá! ¡Hah! Mejor a ir a mí. ¡Muchas gracias, Nassur! ¡Me voy a pedir la cabeza ahora! ¡Oh! ¡No! يا سلام كم هذا ممتع لم أقض بنفسي لفترة طويلة ما هذه الرائحة عبيد هل تحمل شيئا ما هذا رائحته مثل الفراولة هي عصيري مفضل حقا أنا كذلك تحب الفراولة هي في كل شيء في ايس كريم وعصير وروغ ومربا وثلج مهروش عصيري لذيذ ما تقدر تفلت مني أنا فراوليك هل أستطيع شو أن أتذوق هو رشفة واحدة أرجوك أرجوك منصور اشغلها شوي أظن أني لقيت الفرامل امسوا الفرامل نحن لازم نطلع من هنا هذه مبصدفة أكيد في حد ورا هالشي نانو هل كل السيارات موصولة على نفس الشبكة هي وتم اختراقهم كلهم صح؟ صح اتبع الإشارة عشان نعرف وين المصدر لقيته ممتاز الحين نعرف وين لازم نسير بس لازم نعرف كيف ممتاز 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 ها ها معاقحك ممتاز شو؟ أنا صبيت العصير يعني هذا الاتحاتي الحين؟ لذيذ أحببت عصير الفارولة إنها نكهتي المفضلة لذيذ 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 يا رفاق يجب أن تجربوا هذا العصير ها 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 ه ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es el solfa? No sé. ¡Fuera! 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 ¡Súpera! 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 Déjame ver Nano, ¿qué dice? Hola. Hola. Nano, ¿puedes hablar de nuestro amigo? ¿Puedes hablar? ¡Puedes ver! ¡Ay! Que dice que la Alepa es una estrategia de investigación y que la la sociedad de los aviones se metían ¿Puedes hablar de un lugar? 1 Semen... El déjimiento Es decir, el Damiánu se despedía en el programa Seguió al roboot en el viajo ¡Hue! ¡Hue, nos dejamos de la escuela! ¡Hue, pero hemos logrado algo más fácil Podemos trabajar para ir al sof ¡Hue... ¡Tarek! Yo voy a ver algo para que me ayude a darles a ti Es difícil dejarme alguien a darles a ti No te preocupes, el tío es... ...MENSAOOR Es difícil darles algo mejor sobre eso En realidad, tenemos algo de fuera de la tierra que queremos hacerle. ¡Bien! ¡Bien! ¿Puedes ir a la tierra de la tierra? ¡No, no! ¿Puedes ir a la tierra dentro del sof? El robot se hacía hoy en la habitación. Se hacía de la luz del marido. ¿No te hacía de la luz? Se había visto a las luces del marido. ¿Puedes ver algunas luces? Oh, 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 oh. Quid un, una sana muestra de una calle que se saca del municipio un año por mil años. Oh, oh, ah, 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 ah. Quid que no smie en el sude. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¿Qué es lo que hacemos ahora? Dicen que lo pueden meter en este lugar para no. Si lo hicimos en el lugar. Pero ¿qué es lo que es el lugar? Dicen que los miembros van en el marco del marco que se transformó en la realidad. Que se lo hacen en la realidad. ¡Selente! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No hay nada! ¡Vamos a darme la rueda! A ver, el nivel de velocidad de la carrera de la carrera ¡Oh, le falta de repetición! No puedo dejar la carrera, le necesitas que se empiece a poner en la carrera Pero la carrera de la carrera de la carrera ¿Qué quieres hacer ahora? Pueden entrear tus teléfonos y tu cables Si puedes moverme a la carrera de la carrera de los teléfonos ¡Micad! ¿Qué ha hecho yo, Manzúr? Hay que ir a la edad de la edad de la edad de la edad ¿Qué ha hecho yo? ¿Qué ha hecho yo? ¿Qué ha hecho yo? Oh, ya acabé el espalón. ¡Vamos a ver el barco! ¡Bien, nos dejamos! ¡No te olvides que los que están en la iglesia! ¡Aaah! ¡3 minutos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡Dudhar�! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahiveats! ¡Ah! ¡ Ah, ah! ¡Ah! ¡ nächste uno de ustedes los que quiero y nos acompañe! ¡Ah! ¡Ah! Ah, ahagooo! ¡Ah! Otono! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Quien, pues tenemos que ir a pasar de aquí. ¿Vale? 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 ¡Ay��! ¡Alo! ¡Mansúr! ¡Lej bulky na! ¡Aaá! ¡Mansúr! ¡viấy! ¡Formedad Efamendi se diseñó una obra de una vez así! ¡Felance! ¡Ale robaron! ¿Cómo se me halló el chame de él? ¡Act Glas de Efamendi se le knee Creo que el tema tenía relación con la tierra o el informe de la norma de las cifras. Bueno, puedo decirles, pero esta es la finalidad del film. ¿Vocan ustedes que ustedes saben? Sí. Sí, pensé que estaba en la forma de aplicar. No puedo decirlesles la historia. ¿No pueden decirles que me ayuden a hacer? ¿Ahmad se preguntan a un amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde? Es un hombre tan tranquilo, dejemos de salir de aquí. No pueden ir a ningún lugar. ¡Dale! 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 Claro, dice… ¡Dale! ¡Adi nó, es! ¡Dale! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lo corto! ¡Ah, estoy aquí! Lleguen. ¡Séado! ¡Helé! ¡No tengo nada más de hecho! ¿Qué ha hecho con el robot? ¿Qué ha hecho con el robot? ¿Qué ha hecho con el monstruo? ¿Por qué te ha hecho con el monstruo? ¿Qué 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 ha hecho con el monstruo? ¿Tú deberían de hacer la respuesta en sus tiempos? ¿Tú deberían de hacer la respuesta en sus tiempos? ¿Qué? ¿Tú deberían de hacer un monstruo? ¿Pero darles un montón de cosas que no se sabe? ¿Aa darle al Señor de Dios no hay nadie? ¿Aa con razón? ¡Bien! Mazo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.